Bueno, yo considero que una de las cosas rescatables y buenas que me traje de Santa Fe, de mi paso por Colón, fue haber tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con Emanuel Oliveira. Por la clase de persona que es, por la clase de profesional que es, por su contracción al trabajo, por su responsabilidad y su compromiso en el juego con el equipo. Y después, sus características como zaguero, que para mí lo incluí siempre de titular, por derecho o por izquierda, sus características no son las de un zaguero que estamos a veces acostumbrados a ver, de mucha estatura, pesados, lentos, fuertes. Es un zaguero más liviano en el sentido de su peso corporal, de gran velocidad, de mucha velocidad, agresivo en la marca, muy bueno en el uno contra uno. Un jugador que tiene rigor defensivo y que entiende su función y sus prioridades, que son la de defender su arco, recuperar la pelota, anular los ataques adversarios. Tiene buen juego aéreo defensivo. Yo creo que es un jugador con mucha experiencia. Ha tenido competencia internacional con Colón. Y me parece que llega a un buen lugar, como se lo dije alguna vez antes de venirme de Santa Fe. Que sería bueno que llegara al fútbol colombiano. Y ojalá que le vaya muy bien, llegue a un gran club. Y que tenga éxito en su labor.